Música Es una maravilla lo que hemos visto, la respuesta ciudadana a este coro ciudadano que llamamos precisamente porque creemos que el arte es para y por la gente Es una tremenda bienvenida que le damos a la Navidad este año y que esperamos que toda la comunidad siga participando y que los jóvenes sigan sumándose a todo este tipo de intervenciones Muchas gracias por la convocatoria, por la participación y por este encuentro Muchas gracias Y solo con esto, y solo con esto, de consolamento Bueno, estoy muy contento por este concierto que hicimos junto a los vecinos del barrio San Borja Estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido de ellos Se han portado un 7 Desde el día 1 que empezamos a ensayar He tenido el placer de dirigirles De poder entregarles un poco de lo que yo hago, de lo que yo sé Enseñarles a cantar, enseñarles a escucharse entre ellos Y me siento muy honrado y muy feliz por lo que hemos hecho hoy en el concierto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, niño, adiós! ¡Adiós, dulce amante! ¡Adiós, dulce amante! ¡Adiós, niño, adiós! Para las personas de adultos mayores es un momento de evocar sentimientos hermosos y como parte del Comité de Administración de la Torre 7, nosotros felices porque estamos moviendo a nuestra gente, la gente se está divirtiendo después de esta pandemia y esto es hermoso, así que lo agradecemos muchísimo. ¡Suscríbete al canal!